qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal como han estado chicos espero que muy bien en esta oportunidad vamos a hablar del player el método más eficaz en la actualidad que puede sirve para jugar al pokemon go y como sabemos pues hay un montón de métodos para hacer fly verdad pero siempre oh no puede ser me acaba de salir un chai y aquí mientras estoy haciendo este vídeo vamos a responder preguntas que no hayamos respondido antes que nada pido las disculpas del caso hay un montón de comentarios por responder pero bueno todos tenemos una vida personal y pues no he podido responder los comentarios acerca del mundo player uno de los métodos más eficaces en la actualidad así que vamos a ello de una buena vez ok leemos los comentarios dice aquí las porque paradas no me dan nada y los pokemon se escapan a la primera que debo hacer a ver se tiene que eres una persona que pues recién te has vuelto fly cada vez que alguien se vuelva fly tienes que esperar dos horas antes de ir a un país a otro país y no respetas el tiempo hermano los pokemon que te van a escapar y los pokemon se te va a escapar ejemplo yo soy peruano estoy jugando en perú me instalo el emulador para jugar en modo fly una vez que tengo instalado el emulador cuenta dos horas en dos horas vuelves a ingresar y recién puedes jugar en la ubicación que quieras si hermano mira ahora aquí hay un montón de ubicaciones para que puedas jugar en modo fly mejores ubicaciones en favoritos en el pejechar en emulador ok siguiente comentario dice lo siguiente dentro al juego aparece la pantalla de niantic y luego demanda el lobby de apps seguido todos los pasos atentamente y no anda igual alguna ayuda entiendo que pues al momento de que entras al al emulador se regresa lo mismo verdad se regresa lo mismo así posiblemente así ok vamos a subir un nuevo tutorial en el cual puedas configurarlo correctamente amigos esto ahora también puede ser la misma computadora traten de que si van a jugar en computadora que sea una computadora que más o menos ustedes crean que puede aguantar el emulador porque pues con mucho respeto si tú tienes una computadora que es un poco lenta imagínate que al momento de que instales el emulador que va a pasar a mí no me deja cuando le pongo en instalar luego me sale aplicación no instalada dice nosotros contamos con una comunidad en la cual apoyamos a los entrenadores que juegan en computadora ok te voy a dejar ahorita aquí el link de mi página de victor and gamers me vas a contactar correcto y te voy a ingresar al grupo de jugadores en computadora jugadores de pokemon go vamos a ver cómo podemos ayudarte hermano me sigue esperando la pantalla con la barra de 90% que hago es un tema de configuración vamos a subir un vídeo en estos días ok un vídeo en estos días porque se me cierra el pokemon go hice todos los pasos pero hablo el pokemon y cargo un poco y se cierra igual seguramente que te pasa lo mismo que él listo vamos a subir un tutorial entrenadores hola buenas no puedes cargar el muy player a ver me gustaría que fueras más específico siempre traten de especificar entrenadores no sirve dice de traba el windows al querer instalar el muy player la verdad que a mí me sirve hermano mira yo estoy jugando como no va a servir vamos a atraparlo ya capturado ha capturado ok y como descargo el poker mano ahí está el tutorial parece que no ha visto el tutorial completo tienes que ver el tutorial completo y de esa manera vas a poder instalar el pokemon go en el emulador y es fernando alucinen yo lo instale en mi pc porque mi iphone es imposible claro no se puede porque en pejechar no se puede en iphone pero no jalas en la gea cuando está al 90% ya lo es instale e instale varias veces si vamos a subir el tutorial nuevamente con la configuración correcta una pregunta entre este emulador y el blue stack cuál es el mejor o cuál es la diferencia el blue stack sigue siendo sigue sirviendo para otros juegos pero en la actualidad el blue stack y el l de player ya nos sirven ya nos sirven para jugar al pokemon go avisen a sus amigos que quieren ser flies que quieren jugar con otro emulador no hay algunos que son un poco soberbios dicen no yo quiero jugar en otro emulador yo no voy a jugar como víctor yo creo jugar en otro emulador lamentablemente el mejor emulador y el único emulador para jugar en pokemon go es el mundo player el meme player también ojo que el meme player no es igual que el meme player el meme player también se puede jugar al pokemon go pero se lajea muchísimo se lajea muchísimo ya lo he probado ahora si ustedes quieren intentarlo también lo pueden hacer conclusión mumu player es el emulador más eficaz para jugar en modo fly en la computadora puedo jugar pokemon go con el emulador game love ahí si me disculpas no sé a qué emulador te refieres nunca lo he escuchado donde está el comentario fijado dice hola actualmente estoy intentando ingresar y me sale que debo actualizar el juego y me manda la página de pejechar alguien me puede indicar dice mira cuando tú te vas a la página de pejechar simplemente vuelves a descargar en el mismo lugar que indique en el tutorial correcto en el tutorial indico que descarguen el a rmv 64 tú también tienes que hacer lo mismo nuevamente lo vuelves a descargar lo vuelves a instalar y ya está alan salvo para alan recomiendo jugar en emulador luego de haber tenido cartel de siete días buen vídeo magnos muchísimas gracias amos rolón claro que si lo recomiendo hay personas que pues han recibido cartel de 7 y 30 y siguen jugando en emulador o sea recibieron el cartel con el pejechar el celular o con otra con otro método y se pasaron al emulador y actualmente están jugando tranquilos a un 100% tal vez no pero realmente tiene una buena probabilidad de que juegues tranquilo en el modo fly sin necesidad de que te caiga un cartel porque me player no puede usar otro emulador sácame esa duda por favor porque como ya lo dije hace un momento el un player es mucho mejor para poder jugar en computadora muchas gracias por el tutorial pero no me carga no me deja atrapar los pokemon o sea se escapan todos recomendadísimo recomendadísimo persona que se quiera hacer fly tiene que informarse correctamente mira vídeos antes de querer volar e ir por todo el mundo miren vídeos chicos para que no se equivoquen para que no les pase lo mismo que a luciano no que ven un tutorial así como han visto el mío y ya quiere volar por todo el mundo entonces se miran un tutorial mejor otro tutorial averiguan todo lo que se pueda y una vez que ya saquen sus conclusiones los pies lo empiezan a experimentar en el emulador tiene funcionando correcto sigue porque se me escapan todos los pokemon porque no ha visto vídeo no has visto vídeo cuando yo no respeto los tiempos los pokemon se me va a escapar no voy a poder girar porque paradas es algo normal siempre pasa chicos ya a eso se le llama soft van se soluciona volviendo a la ubicación donde si pude capturar o también cerrando el juego y en dos horas volviendo a ingresar ya lo descargue y todo pero se me queda trabado antes de que se llene la barrita como ya lo dije hace un momento voy a subir un nuevo tutorial una pregunta cuando abre el emulador mi pc manda pantalla azul no no sé a qué pantalla azul te refieres amigo aquí en comentarios pero o sea yo quiero saber a qué pantalla azul te refieres hola víctor una consulta si estoy en un lugar y tengo el call down al cerrar el juego y entrar después de dos horas aparezco en el mismo lugar o automáticamente voy a poner el punto donde me quedo donde me quede antes de ingresar no si han pasado dos horas tú te puedes ir a la gana user ok por ejemplo yo me encuentro en esta ubicación en nueva york eeuu ponte que haya vuelto a ingresar después de dos horas yo voy a poder ir a cualquier parte del mundo no pasa nada y a partir de ahí ya empiezas a respetar los tiempos todo eso pregunta recién creé la cuenta para viajar tengo que esperar dos horas si jugué sí claro siempre se espera dos horas buenas me pide activar los permisos de la cámara cuando quiero jugar con el compañero no sé si alguien más le pasa lo mismo claro que sí tienes que tener una cámara qué pasaría si yo quiero jugar con el compañero verdad darle sus vallitas todo eso sí o sí requieres una cámara y tienes que sincronizarlo con el emulador en caso no tengas cámara pero quiere jugar con el compañero cierras el emulador cierras la aplicación cuentas diez minutos hermano mío entras de la aplicación original de pokemon go le das vaya a tu compañero si desde tu celular lógicamente vuelves a cerrar cuenta diez minutos ingresas otra vez al emulador y listo ya vas a tener tu compañero en el spa resulta que tengo dos strikes porque cuando hace unos dos años que tenía el van de 30 días me habrán sacado los strikes no sé si usarlo dice allá ok tienes el cartel de 30 y no sabes si jugar en emulador bueno tengo una amiga del canal que es miembro que me ha pasado su cuenta de con cartel de 30 días no lo había comentado pero ya lo tengo usando casi dos semanas y está todo ok no es un riesgo lógicamente pero ya depende de ti hermano hacerlo o no hola estimado ahora no se puede entrar a pokemon go me vota al entrar dice me gustaría que fuera más específico amigo mío pregunta si uso otro emulador como blue stack no sirve blue stack como configuro con el teclado para avanzar y alejar la pantalla es cuestión de jugar con el mouse alas el mouse retrocedes si jalas arrastras el mouse se va a alejar arrastras otra vez se va a acercar es cuestión de jugar con el mouse nada más si no hay una configuración para eso muchísimas gracias crack dice gracias nexus gracias bro excelente 2023 gracias y aún funciona gracias a ti cuando inicio sesión me quita y se me vuelve a poner para iniciar sesión dice trata de verificar correctamente el tutorial porque pues esos inconvenientes casi nadie tiene seiko que me queda cargando alguna recomendación en lo mismo es un tema de configuración vamos a subir vídeo hola buen vídeo una pregunta cómo le hago para que deje de moverse el personaje para todos lados también se puede usar el control o solo con el puntero del mouse claro todo depende de ti de la configuración que tenga ese amigo mira aquí yo estoy en el emulador ya y por ejemplo acá ajustes ya cuenta acá mira a ver por ejemplo si yo quiero dar el joystick desactivo esto ya ahorita estoy con la acción de teletransportar me loco ahí solamente tocando con con mi con mi mouse ahí con el cursor perdón me puedo teletransportar o ir a otra ubicación mejor dicho ahora si yo quiero jugar con el yo y sí que pues sinceramente a mí no me gusta ya depende de ti activas esto aceptar y ahí está el joystick va a ir avanzando lentamente lentamente de acuerdo a la velocidad que tú le pongas ya depende de ti estimado no me deja atrapar porque modo que tengo que hacer mirar vídeos no sean flys por ser flys miren vídeos infórmense correctamente antes de ser flys miren mis directos también chicos respeten los tiempos buen vídeo amiguito me puedes decir cómo hacer para alejar la cámara gracias jugando con el mouse arrastre el mouse y hasta ya es cuestión de agarrarle la mañana más muchas gracias me sirvió aquí un mismo comentario vamos a subir un nuevo tutorial en estos días gracias crack hay más comentarios como dije hace un ratito pido disculpas por no haber respondido los comentarios entrenadores voy a tratar de responderlo más seguido y pues ahí estamos al tanto de el mejor método en la actualidad para jugar en modo fly ok más métodos hay más métodos y quieren saber otros métodos más seguros o con más eficacia para hacer fly comenten aquí bajito y tuvieran alguna otra duda igual comenten allí abajo quieres no del canal te invito a suscribirte ahora sí chicos yo me retiro los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad